Bien, ya tengo un nuevo invitado, le vamos a dar la bienvenida. Lo tenemos aquí compartiendo la mesa, el doctor Gastón Arquelli, presidente del Colegio de Abogados de Azul. Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme. Por favor. Bueno, siempre queremos saber en qué temas andan específicamente. Ustedes sabemos que tuvieron la visita de Daniel Soria, del máximo tribunal de provincia. ¿Allí hubo algún tipo de demanda específica de parte de los abogados? Bueno, es importante que un ministro juez, hablo del ministro de la Corte Provincial, a ver, visite los departamentos judiciales y que realmente vaya escuchando no tan solo a los funcionarios y magistrados de cada departamento judicial, sino también a los abogados y abogadas que ejercemos de forma liberal y conocemos todo lo que sucede día a día en lo que tiene que ver con el funcionamiento y servicio de justicia. Porque esto, como siempre decimos, el servicio de justicia se compone de aquellos funcionarios que integran el Poder Judicial, pero también de los abogados que ejercemos la profesión, principalmente en estos nuevos cambios de paradigma que se vienen dando en lo que tiene que ver con el uso del expediente digital. En ese sentido tuvimos muy buena relación y muy buena comunicación, reuniones de varias horas con el doctor Soria, pero algo importante, el fuero laboral, que la necesidad de que funcione mucho más ágil, mucho más práctico, que el fuero del Tribunal de Trabajo de la Ciudad de Tandil, como del Departamento Judicial, tenga más practicidad en este sentido. ¿Cómo funciona hoy? ¿Cómo debería hacerlo? A ver, un trabajador que inicie un juicio puede llegar a tener su primera audiencia a finales del 2023. Finales del 2023. ¿Por qué? Porque no hay agenda, porque no hay jueces, porque no hay vacantes, porque no fijan audiencias los lunes y los viernes, porque no... A ver, ¿por qué? Eso es lo que estamos reclamando los abogados, porque realmente nosotros somos los que tomamos contacto con la gente y le explicamos cómo funciona el Poder Judicial y por qué tenés una audiencia en septiembre de 2023. Y la gente se te queda mirando, diciendo, pero tanto tiempo tengo que esperar, va a pasar. Y aparte es la justicia, entonces se mete a todos en la misma bolsa, cuando en realidad por ahí ustedes están buscando la manera de agilizar todo ese proceso. Y tenemos herramientas ágiles hoy que son mucho más prácticas. Los abogados trabajamos fuera de lo que tiene que ver el proceso judicial para llegar a acuerdos y conciliar. Pero también es importante tener en claro que el trabajador o cualquier persona que recurra a la justicia tiene que saber que los tiempos tienen que acortarse. Porque hay herramientas tecnológicas, hay mayor cantidad de personal. Es verdad que en la ciudad, particularmente de Tandil, hay una vacante de juez en el Tribunal Laboral, pero hay otros dos jueces y se completa con otros jueces de la ciudad. Pero lo importante acá es que podamos darle respuestas ágiles a las personas. Sí, y sobre todo pensando, Gastón, en este tema en particular, donde vos estás diciendo que es una persona que por ahí llega a un piso laboral con su patrón, o sea, que no tiene indemnización, puede pasar todo ese tipo de proceso y tiene que esperar más de dos años recién para hacerse de una liquidez o de un cobro concreto. Y mientras tanto, ¿de qué vive muchas veces? Por eso es importante. Hoy en día es difícil conseguir un trabajo, imagínate salir de un trabajo y cobrar la indemnización que te corresponde y todo lo que eso implica con la liquidación. Por eso el trabajo previo que hacen todos los abogados y abogadas para poder llegar a un acuerdo. Pero más allá de eso, cuando no hay acuerdos y hay que judicializar, la gente tiene que saber que hoy hay una gran demora y eso es lo que le reclamamos principalmente al juez, ministro de la Corte Provincial. ¿Y vos por qué creés que estas cosas precisamente se recogen? No sé si no comparten la visión o no, pero no mejoran en el tiempo porque siempre decimos, no es justicia que llega lenta, no es justicia. Bueno, ¿por qué creés que pasan estas cosas? ¿Hay, no sé, mentalidades obsoletas? ¿Qué es lo que sucede? A ver, eso tiene que ver mucho, tiene que ver mucho con la empatía que principalmente se está viviendo actualmente en este sentido, que un juicio que vaya a durar ya en principio, que vos te enteres que una audiencia de 2023 ya son casi dos años, un año y medio, a ver, es un poco de falta de empatía en ese sentido, pero a men de eso es el tiempo también que se trabaja, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, hay que dedicarle más tiempo al trabajo, uno tiene que tener un mayor compromiso, como lo hacemos todos en cada área y en cada esfera. A ver, no digo que no estén comprometidos, sino que realmente se necesita tener mayor activismo pronto del propio Poder Judicial para poder dar respuestas a estas cuestiones principalmente. Bien, bien. Respecto también a lo que, respecto a la, perdón, a la parte de Ilicia, ¿no? A todo lo que es acá, a los edificios que tenemos, ¿eso está terminado? ¿Se va a terminar? Es un reclamo también de antaño. Sí, la parte de Ilicia y principalmente pensando en lo que es la tecnología, lo que ha cambiado mucho, la forma de trabajar, ha sido un cambio radical en ese sentido. Por eso se están rediseñando nuevos edificios, no pensando ya, mirá qué cosa simple, ¿no? En un edificio con, para contener expedientes en papel y tener archivos, sino un edificio que contenga todo lo que contenga digitalmente, valga la redundancia, almacenamiento digital. En ese sentido son los nuevos edificios que hay que repensar para la justicia. Bueno, sabemos que del Poder Ejecutivo a nivel provincial han avanzado en el diseño de un edificio para la ciudad de Tandil. Ahora dependerá de los funcionarios, políticos, todos, que siga avanzando eso. Creemos que hay presupuesto válido y presupuesto que permitiría avanzar en un edificio, pero es entre todos de forma mancomunada lograr este edificio. Que la idea es tenerlo en Uriburu, ahí entre NALEN y 9 de julio, tal cual. Y, bueno... Estamos ahí, estamos ahí. Creo que están las posibilidades para que antes de fin de año podamos tener un avance y en febrero, marzo estar trabajando. Ya que estamos en diciembre, Gastón, también, bueno, ¿qué balance haces de lo que ha sido el trabajo después de que, bueno, el mundo virtual para todo lo que es el tipo de audiencias, etcétera, etcétera, se pudo agilizar en 2020? ¿Qué pasó este año y qué se espera a futuro en relación a estas nuevas herramientas? Bueno, realmente lo que se ha trabajado y ha generado todos estos nuevos cambios son mucho ayornamiento en los profesionales, ¿no?, de diferentes ámbitos, de diferentes ciencias, pero los abogados, la abogacía en sí se ha adaptado a todos estos nuevos reclamos que existen de derecho a consumidor, de todo lo que tiene que ver con cuestiones básicas que tienen que ver con lo tecnológico, las estafas que han habido digitalmente, todo el abuso que ha habido y causas penales que se han generado a través de lo que es el uso de la tecnología. Creo que eso es importante. Pero también se ha incrementado todo lo que son los conflictos familiares y todo lo que tiene que ver con esta pandemia que ha traído como resultado muchos conflictos internos, ¿no?, como también la violencia de género que ha sido uno de los puntos principales en este marco de pandemia que se ha visto sobrevasallado los juzgados de familia en estas cuestiones. Creo que hay que seguir trabajando, seguir capacitándose de ambos lados de la pantalla, como siempre decimos, de ambos lados, tanto aquellos que integran el Poder Judicial como aquellos que trabajamos fuera del Poder Judicial, pero es importante que la gente se asesore correctamente antes de firmar de forma preventiva y no llegar a un conflicto. Por eso siempre vamos a estar recomendando que tengan su abogado o abogado de confianza y puedan seguir avanzando. Bien. Gastón, aprovechamos tu presencia. Vamos a recordar que estamos con Gastón Argeri, es el presidente del Colegio de Abogados de Azul, para hablar un poquito, bueno, de este caso tan resonante, por ahí no lo habíamos hablado. No, está bien, está bien. Pero yo sé que Gastón, bueno, nos puede desasnar un poquito en esto, ¿no? Vemos que la familia está pidiendo insistentemente que, bueno, la persona que atropelló, huyó y luego, bueno, la persona murió, luego en el accidente. El jovencito, el jovencito. Sí, exactamente. Están pidiendo que la jueza se expida, finalmente, porque, bueno, la defensa de Jaureguibert dijo, pedimos la eximisión de prisión, la fiscalía ha pedido la detención. ¿Cómo son estos plazos? ¿Qué tipo de, no sé, de recurso también puede interponer la familia? Que veo que tampoco tiene mucho asesoramiento jurídico y profesional. Bueno, es importante, en principio, tener en claro que siempre uno tiene que está derecho a defenderse y puede pedir tanto el imputado como la familia de la víctima puede avanzar en sus pedidos y hacer a la juez de garantía, como al fiscal, todos los pedidos que quiera hacer. Obviamente que el caso particular, uno no puede hablar todavía. A ver, uno no está particularmente participando en el proceso judicial. Pero como opinión pública, viste que vos por ahí conocés la parte más de la ley, dura. Tal cual. Pero a ver, acá lo importante es, primero, que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, sí, sin provocar lesiones, como hemos visto en este último tiempo, que realmente hay daños que llevan colaterales y a un desmadre, que realmente a veces eso no lleva a ningún lado. Pero sí hay que tener en claro que, a ver, que acá hay una víctima, hay un joven que ya perdió la vida. La justicia deberá analizar específicamente cómo fueron los hechos, qué sucedió y esa persona que estaría, a ver, imputada de un hecho, deberá defenderse con su abogado particular y tener la posibilidad de hacer todos los descargos posibles, como así también la familia de la víctima poder participar de un proceso judicial con todas las garantías y derechos que corresponden y después reclamar en la esfera, tanto penal como civil, todo lo que considere necesario. Bien. Y respecto también a la denuncia que introdujo el municipio a través del doctor Curcio en relación a los destrozos que se produjeron en el Palacio Municipal. Digo, allí, ¿qué tipo de denuncia es? ¿Contra quién recae? ¿Recae contra la líder del movimiento? ¿Contra las personas que, bueno, estuvieron allí vandalizando? ¿Cómo opera ese tipo de denuncia? A ver, creo que nada justifica, a ver, ningún daño a otro, ni a cuestiones físicas, ¿no? Ni edilicias, pero sí hay que ponerse en el lugar también de esa familia, ¿no? Esa familia que perdió un hijo y que realmente va y está sufriendo muchísimo sin todavía poder entender qué es lo que pasó y están todavía investigando, ¿no? Más allá que hoy ya ha trascendido muchas cosas, pero la justicia es la que tiene que determinar junto al fiscal qué es lo que pasó realmente. En cuanto a la denuncia que haya interpuesto el municipio, no la he leído, uno podrá acceder si es que la facilitan, pero la verdad que lo importante acá es que también se investigue si hubo algún daño o no al respecto y quiénes fueron, ¿no? Eso tendrá que un fiscal también investigar al respecto. Bien, ¿y algún fiscal podría también, no sé, de oficio denunciar a la ley del Movimiento 1º de Octubre, que en las manifestaciones habla de justicia popular, de ley del talión? Hay algunas cosas que pueden llegar a incitar a la violencia, ¿no? A producir otro tipo de hechos que también son los que por ahí más enojan a la opinión pública, ¿no? Ese tipo de discurso. ¿Alguien podría, de oficio, hacer alguna denuncia respecto a esas declaraciones o no? A ver, hoy cualquiera puede formular una denuncia. El tema es, hay que ver si encuadro en un hecho delictivo. Esa es la realidad, porque después yo hago una denuncia y es falsa la denuncia, ¿qué consecuencias tiene el que hizo la denuncia y no estaba acertadamente? Ajá, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Si yo denuncio falsamente o denuncio mal, a ver, puedo tener una consecuencia. Me explico a futuro. El tema es este. Para mí es importante que todos tengamos la posibilidad en un Estado democrático y libre expresión a podernos manifestar y a podernos expresar libremente. Eso es importante y tener en cuenta que todos aquellos que se manifiestan pueden hacerlo dentro de lo que es una sociedad, en ese sentido. Por eso me parece importante que si un fiscal quisiera investigar, ya sea frente a la denuncia que hace un municipio o de oficio, podría hacerlo tranquilamente. Pero habría que ver si puede acreditar determinados hechos o determinadas cuestiones que quieren decir y que opinamos todos públicamente, ¿no? Bien, bien. Y lo último que te pregunto también respecto a este caso, sobre todo por la resonancia, ¿no? Y el imputado está bajo homicidio culposo agravado. ¿Esto implica una pena de cuántos años? ¿Es escarcelable? Más allá de que después se determine, digamos, que sea esa la figura. A ver, el tema es... Yo no soy penalista, como especialista en penal no soy, pero sí es importante tener en cuenta esto que, a ver, todo imputado tiene derecho a pasar un proceso, a transitar un proceso con todas las garantías y derechos que corresponden a toda persona, ¿no? Siempre es claro tener esto, que hasta que no haya una sentencia judicial que diga que es culpable una persona, no sé, es culpable, es inocente. En ese sentido. Por más que todo, que se lo quiera condenar socialmente, se presume que es inocente hasta tanto dicta una sentencia a un juez. En ese sentido. Ahora bien, me parece interesante que uno pueda transitar un proceso judicial en libertad siempre que estén las garantías dadas desde que una persona no se va a fugar. Exacto. Entonces, si hay sospecha de que una persona se puede fugar, va a tener una prisión preventiva. Si hay sospecha, si están las garantías dadas que va a transitarlo sin ningún problema, podría transitarlo hasta llegado el momento del juicio y una sentencia judicial en libertad. Y en ese caso, por ejemplo, es la misma persona la que tiene que encargar de, teniendo en cuenta cómo están muchas veces los ánimos caliados, de probarse seguridad o la misma, digamos, justicia le podría decir, bueno, más allá de eso, usted no va a quedar detenido, va a cursar esto libremente y podría tener custodia policial. A ver, la misma defensa de la persona deberá garantizar esas cuestiones y acreditar todas las condiciones dadas. Ah, bien. Y deberá ser la jueza de garantías, en este caso la doctora Aracil, la que uno convenza o no de que están dadas esas garantías, dependerá de la doctora. Bien, bien. Gastón, te agradecemos muchísimo porque siempre nos ayudás un poquito con estos temas. Siempre decimos, hoy es 9 de diciembre, pero yo ya te tengo que decir, si no te veo, felices fiestas. Pero nos vamos a ver seguramente. Porque estamos muy cerca. Nos vamos a ver, felicidades igualmente para todos y nos vemos. Gracias, muchísimas gracias. El doctor Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul, pasó por Informalísimas.